Multitudinario a Dios tuvo el conocido cuidador de autos que se disfrazaba de uniformado para dirigir el tránsito en el puente Mecano. Este pintoresco y querido personaje de Curainláue, conocido como Peterete, y para otros, el general del pueblo, como le autizaron sus amigos. Su nombre real era Moisés Adán Cuevas Maldonado, de 41 años de edad. Era el menor de cinco hermanos, casado, padre de dos hijos, y recientemente se había convertido en abuelo. Peterete desde pequeño soñaba con ser carabinero o de alguna institución del ejército, lo que no logró conseguir. Al pasar de los años comenzó a llevar una vida licenciosa en el alcohol y las drogas. Siendo un adolescente, fue recluido en un hogar de menores en la localidad de Punta de Parra, comuna de Tomé, desde donde regresó a su natal Curainláue a desempeñarse como cuidador de vehículos y banderero en el puente Mecano. Lo agradezco en nombre de la familia, a todos los amigos, este gesto de mi hermano, reconocido por todo Curainláue. Y la verdad que no hay palabras como agradecer a Curainláue, a sus amigos. Él tuvo mucha gente que no llevaba su apellido, pero sin embargo ellos fueron su, podríamos decir, su verdadera familia. Con ellos compartió, con ellos disfrutó. El respeto que él tuvo por aquella doña de casa, por aquella mamita que siempre él usó ese término, y a la gente mayor, su papito. Así que yo creo que Curainláue ha perdido un hijo, y que muchas madres se van a sentir muy representadas por el cariño y por el respeto que él tuvo por ella. Quisimos rendirle un homenaje a él porque él es nuestro amigo, y antes nunca habíamos hecho algo así y queríamos marcar la diferencia. Como él decía, él era el general del pueblo, no es cualquier persona que se va. Y toda la gente acá quisimos rendirle esto por el cariño. Y se va a extrañar, se va a extrañar mucho Moisés. Nosotros pensamos que íbamos a estar los del barrio nomás, pero contenta, contenta, porque como le digo, queríamos mucho peterete. Entonces, ahora realmente se demuestra el cariño que había por él. Así que feliz, yo creo que, bueno, ojalá esto siga pasando porque algo bonito es que sale. Luego de ser velado en la primera iglesia manual del sector Cerro Verde, los restos mortales de Moisés Cueva, Maldonado, peterete, emprendieron rumbo hasta el cementerio local, pasando el cortejo por el centro de la comuna, donde una gran cantidad de vecinos se agolparon para darle el último y emotivo adiós con un espontáneo aplauso. La última estación del recorrido del cortejo fue precisamente en el lugar donde diariamente realizaba sus labores de tránsito. Los vecinos de ese sector se organizaron y le dieron su último adiós en un emotivo homenaje, con flores, globos y grandes muestras de afecto por su amigo, con el cual compartieron largos años. Finalmente, señalar que se pondrá en consideración del Consejo Comunal la posibilidad de dar su nombre al viaducto, donde prestó servicios el querido y hoy recordado peterete. Primero que nada quiero dar gracias a Dios por esta maravillosa bendición que nos da. Agradecerle a cada una de ustedes por el sacrificio y la voluntad del buen corazón que lo hace. Ustedes son unos verdaderos cristianos. Aquí se ve el cariño y el amor de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!